Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer ya la última canción y pasaremos luego a todo el que quiera a filmar y a darles un beso y decirles gracias por apoyarnos siempre y esperemos que os guste mucho Origen. Y nada, en breve ya la próxima semana empezamos ya la gira por fin, donde haremos mucho más ruido que este formato. Y nada, muchísimas gracias a todos por venir hoy aquí. Gracias por venir y por apoyarnos con nuestro cariño. Muchísimas gracias, porque si no es por vosotros no podríamos seguir haciendo discos. Así que muchísimas gracias, de verdad que sí. Nos sabéis lo felices que nos hacéis. Gracias. 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 ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.